Capacho muñequita Capacho muñequita ¿Quieres o no quieres gozar? Ya lo que estás empezando a tocar Y yo quiero y empezar a bailar Ya lo que estás empezando a tocar Y yo quiero y empezar a bailar Muévete con mucho sabor Oye como suena el tambor Muévete con mucho sabor Oye como suena el tambor Con este pasito de aquí para allá Girando, girando y bailando sin parar Con este pasito de aquí para allá Girando, girando y gozando sin parar Con este pasito de aquí para allá Girando, girando y bailando sin parar Con este pasito de aquí para allá Girando, girando y gozando sin parar Y dice Oye, la compadre Pichi Hasta duermas ¿Qué pasó muñequita? ¿Quieres o no quieres bailar? A bailar muñequita ¿Quieres o no quieres gozar? ¿Qué pasó muñequita? ¿Quieres o no quieres bailar? A bailar muñequita ¿Quieres o no quieres gozar? Ya lo que estás empezando a tocar Y yo quiero y empezar a bailar Ya lo que estás empezando a tocar Y yo quiero y empezar a bailar Muévete con mucho sabor Oye como suena el tambor Muévete con mucho sabor Oye como suena el tambor Con este pasito de aquí para allá Girando, girando y bailando sin parar Con este pasito de aquí para allá Girando, girando y gozando sin parar Con este pasito de aquí para allá Girando, girando y bailando sin parar Con este pasito de aquí para allá Girando, girando y gozando sin parar Y dice, como dice